que ante la inseguridad que enfrentan los choferes del metro, algunos conductores toman acción y lo hicieron ausentándose de sus puestos. Cris Cabezas está a esta hora en vivo con toda la información que usted necesita saber. Cris, cuéntanos qué ha dicho metro y qué líneas son las que se están viendo impactadas. Alejandra, son bastantes líneas, aproximadamente entre 10 a 15 minutos de demoras, es lo que se espera y es que un gran número de pasajeros, perdón, de conductores, se reportaron enfermos y resultando así afectando a los pasajeros que se van a dirigir a diferentes puntos de nuestra región y es que, de acuerdo con las autoridades, es un problema del cual ellos ya están enterados, la inseguridad que está azotando a los sistemas de transportación, tanto a los conductores como a los pasajeros que han visto este problema crecer. Hablamos con un pasajero que dijo que desde chiquito él ha usado estos servicios y ha visto los problemas aumentar, por ejemplo, las autoridades dijeron que están enterados de la salud mental, que es una crisis, que se está deteriorando esta condición de las personas, pero también el abuso de sustancias, la drogadicción, así que saben que van a resultar personas afectadas el día de hoy por esta ausencia de trabajadores. Entonces, escuchemos lo que dijo el vocero de Metro. Afectaron en la mañana 19 líneas de autobuses y los más afectados más que nada son las personas de escasos recursos que dependen, y muy importante, el transporte público para sus trabajos, ir al doctor, ir de compras, ir a visitar a sus familiares o tener que, si sabes, llevar a los niños a la guardería o cosas de ese estilo. Entonces, pues, estamos pidiendo a los conductores que por favor reconsideren su actitud. Estamos presentando las mejores alternativas de seguridad. Las autoridades también dijeron que los conductores que intencionalmente están llamando enfermos el día de hoy ponen en riesgo su empleo, ya que es una violación del contrato de negociación colectivo de Metro, así que están pidiendo que reconsideren estas acciones. Además de faltar al trabajo, se iban a manifestar. Hoy todavía no hemos visto que estén aquí, donde dijeron que se iban a presentar en una protesta, pero también José Ubaldo de Metro dijo que ya están trabajando para instalar un cristal especial para los conductores de los autobuses que no tengan tan fácil acceso con los pasajeros o con los atacantes, mejor dicho, y también esto lo van a aumentar entre las medidas de seguridad la presencia de guardias de seguridad, tanto en el sistema de transporte de Metro como en los trenes y autobuses. Así que vamos a estar pendientes y trabajando esta noticia para los noticieros de más tarde. Estamos en vivo, soy Cris Cabezas para Telemundo 52, regresamos con ustedes al estudio. Gracias Cris por todo este reporte, muchísimas gracias.